De los productos que anunciamos hoy, los tres productos llegan a Perú, el Moto E, el Moto G LTE y el Moto G Ferrari. Los tres productos están planeados para lanzar en Perú. El evento de lanzamiento en Perú va a ser la primera semana de julio y esperamos tener el producto del Moto E también en junio en Perú. Y el LTE y el Ferrari como julio, agosto. Mira, en Perú estamos entre los tres primeros en los segmentos que jugamos. Todavía no hemos llegado al número uno que seguimos soñando, pero estamos trabajando para esto. Obviamente el Moto E nos va a ayudar muchísimo. Creo que va a ser fundamental para que cada vez nos acerquemos más a la posición que pensamos que merecemos. Y el precio, ¿en cuánto estaríamos hablando de...? Vamos a anunciar los precios ahí en la primera semana de julio. Todavía estamos negociando con los operadores, pero va a ser algo similar a lo que... No, aquí lanzamos el Moto G a $2,799 y ahora estamos bajando a $2,299 el Moto E y el Moto G allá... Tengo claro el precio de pospago, no me acuerdo bien el precio de prepago, pero va a ser algo similar. Y lo vamos a anunciar la primera semana de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!